A propósito del caso de Lionel Messi, ya sabemos que no se va a ir al Manchester City. Sin embargo, durante toda la semana muchas personas hablaron acerca de este caso y tocaron unas palabras y unos conceptos que tal vez tú, como intermediario o como posible y futuro abogado, no sabes. Y una de esas es el CTI. ¿Qué es el CTI? Eso es lo que hablaremos en este video. ¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Sebastián González y antes de comenzar este video, quiero invitarte este lunes 21 de septiembre para que estés muy pendiente del entrenamiento gratuito online que vamos a lanzar con nuestro equipo de trabajo. Si tú quieres ser intermediario o abogado en el fútbol, te vamos a enseñar los 5 pasos para emprender en la industria del fútbol como intermediario y como abogado. Para que lo tengas muy presente, sígueme en redes sociales. Si no me sigues, acá te va a aparecer el usuario Sebastián González Sports Law. Así me puedes encontrar en Instagram y en Facebook para que no te pierdas ese entrenamiento que sé que te va a servir. Sin más, bueno, ¿qué es el CTI? El CTI lo que traduce es Certificado de Transferencia Internacional. ¿Y este concepto por qué es importante? Pues resulta que cuando un jugador es transferido de una federación o de una asociación a otra federación o a otra asociación, pues la última asociación debe expedir el Certificado de Transferencia Internacional. En este caso de Lionel Messi, que ya sabemos obviamente que se va a quedar en el Barça, es importante resaltar que en su momento la Federación Española de Fútbol no sabía si le iba a otorgar ese Certificado de Transferencia Internacional a Lionel Messi. Vamos a suponer que efectivamente Messi se fue a jugar al Manchester City. En este caso, la Federación Española de Fútbol hubiera solicitado información al FC Barcelona para que informara acerca de la rescisión o de la actualidad del contrato o si ya había un pasisalvo de la relación entre Messi y el FC Barcelona. Entonces en ese caso, como veíamos la situación, pues el Barcelona hubiera negado esa solicitud y le hubiera informado a la Federación Española de Fútbol que efectivamente el futbolista tenía que pagar una cláusula de rescisión de 700 millones de euros. Entonces en este caso, la Federación no hubiera podido expedir ese CTI, ese Certificado de Transferencia Internacional. Lo que quiere decir que los abogados de Messi en su momento lo que hubieran hecho sería solicitarle a la FIFA un CTI provisional con el fin de que Messi hubiera podido jugar de manera normal en Manchester City. Ahora, si la FIFA hubiera negado ese CTI provisional, seguramente los abogados de Messi lo que hubieran hecho sería acudir ante el TAS. Para que el TAS resolviera esa negación de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, el CTI se aplica desde los 10 años. También hay un procedimiento especial en el reglamento sobre el Estatuto de Transferencias de los Jugadores de la FIFA para los futbolistas aficionados y para los futbolistas profesionales. Por eso es importante que si tú eres intermediario, que si tú quieres entrar en la industria del fútbol como abogado, manejes estos términos y manejes estos conceptos porque son básicos. De hecho, van muy relacionados al TMS. Y si no sabes qué es el TMS, aquí arriba, en la etiqueta que te va a aparecer, te voy a explicar en ese video qué es el TMS. Bueno, sin más, suscríbete aquí abajo en el botón de suscripción, dale like a este video, compártelo con tus amigos que sueñan con ser intermediarios, que sueñan con ser abogados en la industria del fútbol y no olvides este lunes 21 de septiembre estar atento al entrenamiento gratuito online. Nos vemos en un siguiente video. Recuerda, somos deporte con justicia. Gracias.